Cuando alguien se va y no volverá, déjalo a ti. Pero ya no está, me dejó atrás, puedo sentir que al partir, partir a mí, durante brazos, al tanto rato, no vivirá. Y ya te da esta señal, con el pasaje que todos tenemos. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Te marchaste y yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás. Y no sé en ti, tal vez te fallé, iré por ti y a cualquier lugar. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Solo sé que nunca volverás, mi corazón no la da igual. Y no sé en ti, tal vez te fallé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!